Debido a la emergencia registrada en el municipio de Bosconia, la cual dejó como saldo un niño de cuatro años fallecido por inmersión, perteneciente a la etnia Yuppa y miles de damnificados por las inundaciones, la comunidad cuestionó la gestión del alcalde Edulfo Villar. Vea, nosotros no solamente estamos ahora vulnerables en este momento, sino que tenemos meses de estar ahí sufriendo por las alcantarillas y ni siquiera está venido a ponernos la mano del hombre y decirle, con vulnerabilidad, yo le voy a buscar la solución. Así no la tenga, así no la tenga, pero verle el que te importa que nosotros estamos sufriendo, no te importa. ¿Y sabe qué? ¿Sabe qué le digo? No, pero con todo respeto se lo digo, señor alcalde, porque desafortunadamente hasta yo me vine de Valladolid, porque yo siempre he trabajado independiente, que yo no vengo de política, vine a darte el voto a ti sin que tú me conocieras, porque confié en tu palabra, ¿sí me entiendo? Y hoy estoy delante de ti reclamándote por ese voto que yo le pedí por ti. Bueno, entonces, ¿qué queremos nosotros? No para mí. Yo perdí mi carro, mi carro que yo perdi la total, le doy gracias a mi Dios, que puedo acceder a un crédito para poder arreglarlo, porque es que más que la tenga, el damnificado no solamente son aquellos, mis hermanos de allá, porque yo también estoy con ellos allá, el damnificado también es el comerciante que trabaja con los bancos para poder salir adelante. Nosotros también, a mí me duele como a ti te duele, a mí me duele también, creo que a ti te duele más, porque cuando uno coge un cargo público es porque le duele a la comunidad, no para beneficio propio solamente. Entonces, ¿sabe qué me hizo hacer esto que está acá? Yo entré donde mis vecinos, los de agua, no tenían nada, no tenían ni agua para tomar. Se me arregló el corazón y dije, ¿por qué si nosotros hacemos rico a ciertas personas, eligiéndole y dándole un voto, esa riqueza nos la deben de devolver a nosotros, ni siquiera importarle y salir a ver qué está pasando? Entonces, Edilio, te pido, no para mí, no para mí, mi carro yo creo que me toca desecharlo, pero no para mí, yo miro a ver cómo hago para seguir trabajando, para los que de verdad lo necesitan, tonte la mano en el corazón, te lo pido por favor, tonte la mano en el corazón, siquiera para recoger la basura, esto está de hondo. Y hay un, y hay, mira, hay tiempo de lluvia y todos estamos temerosos, no es que yo no dormí. Mira, ya cuatro días me tocó a mí solito sacarla, y no es culpa tuya porque no es culpa tuya, pero ¿sabe de qué sí es culpa? De querer enriquecerse y recibir de esas empresas para que ellos hagan con nosotros lo que ellos quieren. Eso sí. Ahí sí está la culpa, porque ellos tienen que proveerte esto. Ellos deben tener especialistas. ¿Qué adentro del arroyo o la barriada? Ahí hay unos árboles, y preguntan cuántos años tiene eso que no se le hace mantenimiento, si eso debería de hacerse el bóndole anual. Doctor, primero que todo, muy buenas tardes. Mire, yo soy adentro del barrio San Martín, voté por usted, ojo, con la intención que usted es un hijo del pueblo. Usted viene de Astrea a Cesar para acá. ¿Cierto? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Votamos por usted porque usted es un hombre que pensábamos nosotros que tenía sentido de pertenencia por este pueblo. O sea, se sentía de este pueblo. ¿Cierto? Mire lo que pasa. No vamos a hablar del mantenimiento del arroyo. Mire lo que está pasando con las vías que están construyendo. Bien. Y es usted el responsable de eso. Mire lo que pasa. Listo. Pasó lo que pasó. El sábado en la madrugada. Usted debería pedirle a la empresa que hiciera el mantenimiento de las calles. Mire la basura que es represada. Si se nos viene otra vez la creciente. ¿Sabe qué pasa? Algo peor. Algo peor de lo que pasó por primera vez. Bien. Dígame. Dígame. Le voy a dar en el micrófono por dos segundos. Por dos segundos. Por dos segundos. ¿Por qué la empresa Yuma ya hizo la cagada? Hablemoslo así directamente. Ya hizo la cagada. Ahora vamos a componer la cagada. ¿Por qué la empresa Yuma no ha mandado cargadores, volquetas, a recoger la basura que está? Yo tengo que... Yo tengo que... No, él le... Señor alcalde. Yo soy habitante del barrio 16 de Julio. A una cuadra nosotros tenemos seis meses con un problema de una alcantarilla que no pueden caer cuatro gotas porque ya tenemos el excremento por la rodilla. Ya llevamos seis meses insistiendo en que nos arreglen ese problema y nada que nos solucionan. Entonces, ¿cuántos paros tenemos que hacer aquí para que usted se digne arreglando esa alcantarilla, señor alcalde? El pueblo de Bosconia está esperanzado en usted. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, señor alcalde? Baloto y Revancha llegó a Super Heroes. Juega hoy tus números favoritos de la suerte y conviértete en el próximo millonario con Baloto y Revancha. Visita tu punto Super Heroes identificado para la venta de este producto. El próximo millonario puede ser tú. Para qué giros, cuando hay Super Heroes. Colaborador autorizado.